Hola, ¿cómo estás? Acompáñame por favor a repetir con mucha fuerza y con mucha fe este decreto. Decreto que merezco toda la abundancia, amor, salud, sabiduría, riqueza, prosperidad y felicidad de forma constante e infinita en mi vida. Lo merezco y lo acepto con total gratitud. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Te envío un fuerte abrazo de luz. Te envío un fuerte abrazo de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!